El Tribunal Supremo Electoral recibirá un aporte del Gobierno de Estados Unidos por un monto de 15 millones 380 mil quetzales para contribuir en las labores de control del financiamiento de los partidos políticos, identificación de posibles zonas de conflicto y aseguramiento del acceso al voto sin discriminación en el proceso electoral 2015. Esto, según el convenio suscrito hoy por el embajador de la Nación Norteamericana acreditado en el país Todd Robinson y Rudy Pineda, presidente del Ente, rector de los comicios. Pero tenemos que entender que somos parte de un mundo globalizado y necesitamos el apoyo de todos. Por ello, debemos subir esfuerzos para lograr mejores resultados, de manera que el acompañamiento y la cooperación técnica internacional es de vital importancia para el desarrollo de la democracia de este país. El funcionario insistió en que el organismo trabaja para lograr una mayor asistencia de ciudadanos a las urnas y que el proceso se lleve con la mayor transparencia y con absoluta tranquilidad. Por su parte, el diplomático sostuvo que la colaboración de su nación busca que las votaciones y su preparación se efectúen con menos violencia y más inclusión. Para DCATV, informó Carlos Alonso. Gracias. 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 Gracias.